El comandante regional, Huila, nos efectivizan a partir del viernes 30 policías más que nos van a permitir generar a través de esa estrategia que estamos trabajando plan candado, sitios de control, puestos de control, seguimiento, patrullajes conjuntos y también otra estrategia que se va a seguir utilizando a partir de hoy con los temas de los patrulleros que vayan dos o tres acompañados, motorizados por diferentes sectores, pues hemos pedido al gobierno nacional, aparte de esos 30 que nos siga entregando mayor recurso humano para nosotros esa estrategia que estamos utilizando, poder hacerla más efectiva con mayores resultados ¿Igualmente recursos para implementar más tecnología en las ciudades? Igualmente, nosotros ya a partir de este viernes, inclusive se están entregando unos ajustes a un esquema que a través del gobierno nacional y el ministerio del interior nos van a entregar cerca de 100 cámaras de seguridad con otro material que se requiere para implementar tecnologías avanzar en todo lo que tienen que ver cámaras pero el gobierno departamental a través del secretario de gobierno departamental valga la redundancia, también entregar recursos del fondo de seguridad para compra de más tecnología para Neiva ¿Qué balance hoy de lo ocurrido en Neiva en el consejo de seguridad que ustedes acaban de tener? Pues cuando hay pérdida de una vida de un ser humano, el balance no puede ser positivo Así la reacción haya sido inmediata Felicitamos al grupo Fénix de la policía, a la policía por la reacción pero todo eso está enmarcado dentro de una estrategia que se ha venido generando no de ahora, sino de hace varios meses, varios días con operativos en las comunas, con operativos en la zona rural con presencia de la institucionalidad de los consejos municipales de paz incluyendo los dos que vienen, uno en San Luis y otro arriba de Vega Larga donde estaremos con toda la institucionalidad en los consejos municipales de paz el apoyo institucional, el apoyo de las autoridades competentes, del ministerio público hace que a través de todos esos esquemas las decisiones sean mucho más oportunas y eficaces ¿Hay un plan pistola contra la policía? Eso es lo que informó el general hoy a mediodía a través de los medios de comunicación hablados y escritos y medios de comunicación televisivos que Neiva estaba sitiada en el mapa de calor, ya en zona dura donde va a haber plan pistola y a las dos horas nos matan una patrullera solamente las investigaciones pues nos darán el resultado final ¿Quiénes son los capturados? Dos personas que iban con material intendente que eran los que aparentemente llevaban también el arma de dotación de la patrullera llevaban granadas, llevaban una sustancia que aparentemente es de explosiva y otras cosas que pues dan al traste de acuerdo a los videos y de acuerdo a las acciones que generaron con la comunidad también poder capturar estas dos personas ¿A qué organización pertenece? No sabemos ahora de qué organización vienen, cómo son pero esas investigaciones nos darán resultados Alcalde, ¿los panfletos que esas personas tenían, que les fueron encontrados en su poder ¿A qué grupo pertenecen como tal? No nos dieron información sobre, sabemos que son panfletos que son que han venido utilizando el grupo al margen de la ley ¿Pero en qué sectores como tal han venido utilizando? Pues en el sector oriental, inclusive para el fleteo aquí en la zona urbana Alcalde, con relación a los últimos hechos que se han presentado no solamente lo ocurrido el día de hoy, ¿se ha pensado quizás en una militarización por parte del ejército aquí en el casco urbano de la ciudad de Neiva? Seguimos articulando las acciones y son acciones que nos han dado resultados importantes ha habido capturas de delincuentes, capturas de lo que ustedes vieron hoy personas sin escrúpulos, sin alma, sin corazón para poder asesinar a otras personas entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es recurso humano, que estamos pidiéndole al gobierno nacional que se apiade de nosotros y nos mande más recurso humano el grupo, un grupo especializado de la policía que también lo estamos pidiendo para que articuladamente podamos tomar esas decisiones con el ejército, con la policía, el CTI y la fiscalía seguir teniendo resultados importantes Las que les he contado y las que les he dicho yo desde un principio en estas entrevistas varias condiciones que van a generar no solamente a través de esas estrategias sino resultados importantes que hemos venido dando como la captura de cuatro ayer que tenían en su sobra los neivanos así mismo con la captura de hoy dos asesinos que matan a una patrullera y que hoy tendrán que ser judicializados y que el peso de la ley les caiga todo sobre sus hombros no vayamos a salir mañana que entonces son gestores de paz ¿Se estudiarán nuevos decretos de pronto en materia de seguridad? Vamos a estudiar nuevos decretos para eso se hace el comité de seguridad en donde a través de ahí se armará una estrategia clara para esto Alcalde, ¿qué decirle a la familia de esta joven? Dos años en la institución, una niña de ocho años, una madre que hoy ha perdido su hija ¿Qué le podemos decir? No, nuestra total solidaridad, respaldo y lógicamente uno se queda sin palabras ante eso porque nosotros hemos generado condiciones y aportar un grano de arena para que el país no se siga reventando aspiramos de que esa paz total pueda llegar rápido y podamos tener tranquilidad a todos los colombianos y por ende los neivanos Se hablaba de un plan pistola el día de hoy frente precisamente a unas declaraciones por parte de un alto oficial de la policía Ocurre horas después precisamente de que la Policía Nacional pues emite como tal este comunicado este hecho lamentable en la ciudad de Neiva ¿Se confirma que eso tenga relación con un plan pistola en la capital de Luila o podrían de pronto suscitar otras hipótesis? Bueno, todo eso será el resultado de la investigación en la cual pues yo no puedo decirles si son o no son lo único que sí sabemos es que esos son los que mataron o asesinaron a una mujer primero que todo y segundo a una persona que trabajaba entre autoridades como es la Policía Metropolitana Alcalde, ¿hay recompensas para prevenir ese tipo de hechos como el que sucedió en el día de hoy? Ya hemos generado una condición a través de ese comité para que podamos exhortar a la gente a través de recompensas por la vida no solamente a que denuncien cuando hay un hecho sino que antes del hecho también puedan denunciar y tener garantías de esa recompensa para poder llevar a cabo acciones que nos generen prevención ante hechos que tengamos que lamentar Bien, son las declaraciones del alcalde de Neiva luego de la finalización del Consejo de Seguridad aquí en la Policía Metropolitana de la ciudad de Neiva Bueno, lo primero en nombre del ingeniero Luis Enrique Duzán gobernador de los huilenses pues rechazar contundentemente este accionar violento que ha llevado a la pérdida de la vida de nuestra patrullera condolencias para su familia y para todos los policías que hoy han sufrido lamentablemente el accionar de estos grupos violentos en el Consejo de Seguridad se abordaron los diferentes temas lo primero es resaltar la reacción efectiva de la policía que permite la captura de estos delincuentes que manda un mensaje poderoso a todos aquellos que quieren hacer el mal y es que la policía, el ejército están presentes para capturarlos eso es lo importante claro, tenemos que trabajar para que estos actos no se puedan presentar en nuestro municipio y seguramente con actos disuasivos con cámaras de seguridad con mayor presencia policial en nuestros territorios con mayor presencia del ejército en los centros poblados pues vamos a lograr que los delitos no se presenten pero el mensaje es, si se llegan a presentar qué bueno que nuestra policía y el ejército esté ahí para detener a estos bandidos permítanos un momento secretario, un momento van a sacar a los 12 individuos que asesinaron a la patrullera de la policía en este momento los van a subir a esta camioneta mucha atención los 12 sicarios los 12 hombres que participaron en el asesinato en el crimen de la patrullera de la policía van a ser sacados en este momento y subidos a una camioneta bajo un fuerte, bajo una fuerte custodia policial el grupo Fénix de la policía se prepara para sacar a los dos individuos que participaron en el crimen de la patrullera de la policía Paula Cristina bien, no se pueden mostrar los rostros de los dos capturados debido al proceso al debido proceso tal vez tal vez salgan tapados tal vez salgan encapuchados tal vez salgan protegidos pues porque las autoridades están apenas realizando el debido proceso para formalizar su captura el grupo Fénix un operativo con fuerte custodia policial se mantiene a esta hora en la parte dentro de la policía metropolitana y en la parte externa también porque en segundos podrían ser sacados los presuntos asesinos de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba 28 años deja a una niña huérfana 8 años tiene su pequeña hijita dolor por supuesto en la familia dolor en la misma institución policial dolor en la sociedad luto rabia en medio de este crimen un crimen miserable lo han tildado algunos teniendo en cuenta que la patrullera iba en su motocicleta en su motocicleta particular iba vestida de uniforme policial cuando fue abordada por el parrillero de la moto por el parrillero de la moto y bueno se va a crear un fuerte cordón de seguridad para para impedir es el trabajo también de la prensa y es el trabajo de la policía entonces aquí el objetivo es bloquear un poco el trabajo de los periodistas el trabajo de la prensa montando un cordón humano de policías para impedir que se pueda visualizar el rostro de los dos implicados en este crimen de la patrullera Paula Cristina pues la policía hace un esfuerzo enorme para impedir y en aras de de proteger pues obviamente el debido proceso a los capturados y para ello repetimos ha creado un cordón humano de policías para impedir que se puedan visualizar los dos capturados sin embargo la cantidad de periodistas la cantidad de medios de comunicación la cantidad de colegas prensa radio televisión que están aquí pendientes de este caso pues hace que no sea tan fácil el cordón hace que no sea tan fácil el el cordón humano que han creado los policiales para impedir repetimos que quede en evidencia los rostros de los dos presuntos implicados en el caso del crimen de la patrullera paula paula cristina luto les decíamos hace un momento luto rabia dolor eso es lo que hay en la sociedad es lo que hay independiente de su oficio de policías una mujer o era una mujer de 28 años independiente de lo que se quiera decir de la institución pues ante todo como ser humano como mujer y como mamá porque como les contamos desde esta misma tarde que ocurrió el crimen paula cristina de 28 años tenía una hija de 8 años una pequeña que queda en estado de orfandad debido a la actitud criminal que tuvieron estas dos personas uno que conducía la motocicleta y el otro el gatillero el encargado de disparar de cegarle la vida a la patrullera trabajaba en el caíz del barrio Ipanema allí llevaba sin nada ya un tiempo esta noche hubo una velatón en homenaje a ella una oración en homenaje a ella no lo organizó la policía la organizó la misma comunidad los líderes comunitarios del sector fueron los que trajeron las velas las veladoras se pararon frente al CAI instalaron una fotografía de la patrullera y allí realizaron una jornada de oración una velatón con una jornada de oración recordando su trabajo en la policía recordando su labor pero además pidiendo justicia por el crimen ocurrido a la patrullera un intenso operativo realizaron las autoridades desde esta misma tarde una vez se supo el crimen de la patrullera de 28 años se inició un intenso operativo carros motos al menos unos 60 policías algunos integrantes del ejército de la fiscalía iniciaron un operativo que partió que partió desde Neiva y que llegó prácticamente a San Antonio de Anaconia zona rural de la ciudad de la capital de Huila donde luego se realizaron las capturas las dos capturas tanto del patrullero de la moto como también de el hombre que habría disparado contra la patrullera transmisión en vivo para facebook periódico la nación youtube la nación digital no olvide que nuestra página oficial de noticias tranquilos si se ríen y les identifican la risa ahí les van a escribir sus mensajes no olvide que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co atentos a esta hora sacan próximos segundos sacan a los dos implicados en el crimen de la patrullera Paula Cristina estamos atentos los subirán a una camioneta el grupo Fénix fuertemente escoltado partirá de aquí para llevarlos creeríamos que al búnker de la fiscalía donde probablemente pasen la noche a la espera obviamente de la formalización de la legalización de la captura de estos dos individuos aún no sabemos exactamente las identidades de los detenidos aún no sabemos si tienen antecedentes judiciales aún no conocemos si pertenecen a alguna organización criminal si alguna de las organizaciones de disidencia porque ahora hay disidencias de Iván Mordisco disidencias de Iván Márquez y bueno todo lo que va saliendo en fin o si pertenecen a alguna otra organización a algún otro grupo ilegal todo preparado integrantes del grupo FENIS instalados listos para transportar de una manera altamente custodiada a los dos capturados mientras vamos a hacerles un poco el ejercicio aquí hay decenas de colegas decenas de periodistas de los diferentes medios de comunicación al igual que policías de civil que han creado un cordón humano para impedir en aras de los derechos y garantías que tiene la justicia colombiana pues para impedir que sean evidentemente captadas las caras de los dos presuntos criminales que le quitaron la vida a la patrullera paula cristina por favor corrense hacia atrás que pena discúlpenos colaborenos es que necesitamos hacer un procedimiento bien hecho y ustedes no pueden hacer eso corrense un poquito para atrás desde lejitos por favor por favor en serio por favor corrense un poquito venga FENIS corren hacia atrás bien están pidiendo correr a la parte de atrás Hemos subido este tripo de lo que más hemos podido para ver si se alcanza hemos subido este tripo de lo que más se alcanza les ponemos en contexto esta es la altura real nuestra mira ahí están ahí van ahí van ahí van atentos suben a uno suben a otro los han subido vestidos con chaleco de policial y boca abajo los han subido a una camioneta a una camioneta y se va este operativo es un intenso operativo un despliegue de fuerza policial por lo menos unos 30 policías en moto y la camioneta blanca donde van los dos presuntos delincuentes la custodia a esta hora que han salido de la policía metropolitana y han tomado rumbo a la avenida 16 de la ciudad de Neiva cantidad de periodistas hay aquí al igual que policía integrantes de las diferentes organizaciones de las diferentes organizaciones bien aprovechamos para entrevistar al comandante de la policía metropolitana de Neiva procurador serán 40 segundos no será más no hay lío con el cordial saludo ¿qué balance hay de este consejo de seguridad que se realizó lo que acabamos de decir en la rueda de prensa no es que la rueda de prensa no no llegué no lo que pasa es que no manejamos la rueda de prensa como la manejaron ustedes sino personalizada uno por uno en el consejo de seguridad pues se analizaron los hechos una una muerte absurda producto de de la cobardía la cevicia de unos bandidos que que desafortunadamente perdimos perdimos una una de nuestras mujeres de la policía nacional no obstante y y con con todo el arrojo el valor pues los los policías de de la metropolitana hacemos una estrategia plan candados obviamente fueron los lineamientos del señor director general de la policía donde el mandato fue las estrategias que den con la captura de estos delincuentes ir a buscarlos y los trajimos y estamos a ustedes se dieron cuenta los están trasladando colocarlos a disposición de la justicia que paguen por ese crimen coronel ustedes prácticamente hacen unas capturas relámpago como una hora de persecución y se van hacia san antonio a esa vega larga para poder detenerlos como es la historia efectivamente cuando suceden los hechos se toman las primeras versiones las imágenes se hacen los los cierres indican donde donde se están moviendo pues con todo lo que es el apoyo de la comunidad ese plan ese plan candado permite que incluso los uniformados que están apostados en el corregimiento de vega larga hagan plan candado allá están siendo perseguidos por parte de unidades de la policía y se devuelven de vega larga y son capturados en el ahí en el municipio de san antonio prácticamente los los mismos policías de vega larga más los de neiva cerraron generaron como un bloque ese es el efecto ese es el efecto del plan candado o sea cerrar las vías de acceso y salida o las posibles rutas de escape que tengan los los bandidos los delincuentes en este caso afortunadamente nos no funcionó y capturamos a los a los responsables el ejército tiene un puesto instalado prácticamente a la salida de neiva eso no funcionó el día de hoy no estaba funcionando no estaba funcionando conciencialmente con el quien era Paula Cristina la patrullera asesinada Paula Cristina era una mujer huilense de neiva de 28 años de edad madre de una niña de 8 años que llevaba 2 años en la institución ¿qué hay dentro de la policía hoy a raíz de este crimen? señor ¿qué hay dentro de la policía hoy a raíz de este crimen? pues hay mucha tristeza hay un dolor muy profundo pero hay la convicción de seguir trabajando por la seguridad y el mensaje a los delincuentes es que no van a tener un lugar en la sociedad neivana mientras la policía metropolitana de neiva esté desarrollando sus actividades de registro control de delitos y contravenciones Pablo Escobar en algún momento mandó a matar policías y pagaba por ello hubo una época oscura donde también se asesinaban policías en medio del plan pistola estamos regresando a esa época pues hay unas informaciones de inteligencia que y hay unas amenazas se han materializado algunos riesgos a nivel nacional y pues hoy tenemos este suceso desafortunadamente se presentan estos hechos y nos demandan de nosotros una reconfiguración del servicio adoptando las medidas de seguridad pero básicamente sin deteriorar la seguridad de los neivanos es decir los policías a cuidar su vida claro hay que tomar las medidas de seguridad operacional sin ir en detrimento de lo que es la seguridad pública sí señor con el día Domingo López transmitimos en vivo para ustedes facebook periódico la nación youtube la nación digital quienes son los detenidos quienes son el gatillero y el motor y el conductor de la moto que asesinaron que participaron en el crimen de la pandemia ustedes han sido testigos de cómo han sucedido las cosas hasta ahora se están haciendo los actos urgentes estamos buscando la plena identificación de estos sujetos o sea la captura se da por los seguimientos que se hacen las características morfológicas las imágenes que tenemos de la motocicleta y las cosas que infieren que estas personas cometieron este hecho por el hecho de haber tomado caminos a San Antonio Vega Larga podría señalarse que tengan que ver o haya nexos con disidencia es posible de hecho se le encontraron unos panfletos de los que usualmente están entregándole a habitantes y comerciantes de la zona le robaron el arma de dotación a la patrullera que asesinaron si señor una vez le dan los impactos y la patrullera cae se le roban el arma estos elementos fueron recuperados este elemento fue recuperado junto con el arma con el que presuntamente cometieron los hechos y también portaban una granada de fragmentación y un explosivo tipo pentolita pero estamos verificando efectivamente que corresponda a esas características un mensaje de condolencia abrazándolos con el dolor es el dolor de todos nosotros cada uno de los mujeres y policías de Colombia somos una familia que hoy hemos perdido uno de nuestros miembros a la familia de Paula pues mis condolencias un abrazo fraterno y un mensaje de pesar inmenso no hay palabras para medir el dolor que se puede sentir por la pérdida de un ser querido el colega Edgardo Noso la colega Strip también pregunta coronel nosotros entendemos el procedimiento que ustedes estaban realizando al momento de la salida de esas dos personas pero por qué de esa manera por qué taparles el rostro y por qué proceder digamos de esta manera cuando los medios de comunicación de alguna manera han sido pieza clave en la hora de informar y a la hora de ser partícipes de los resultados que ustedes entregan disculpa de qué me estás hablando es que al momento de sacar ahora los dos capturados obviamente salieron tapados iban a sacar los capturados de allí nos pidieron que nos retiráramos que les dejáramos hacer el trabajo nosotros somos respetuosos desde luego del trabajo que ustedes como autoridad realizan pero pues al momento de la captura simplemente les taparon el rostro los llevaban agachados con chaquetas de la institución no entiendo hace parte del procedimiento siempre todos los procedimientos son así al momento de haber algún capturado no estoy enterado de esa situación déjeme verifico obviamente hace parte de algunas situaciones para garantizar pues la efectiva ejecución de los procedimientos ¿por qué taparle el rostro ahora cuando lo sacaron acá? es que no lo por eso te digo no conozco el hecho déjame verificamos y te contaré en su momento Edgar Donoso pregunta con respecto a lo que sucedió el día de hoy prácticamente desde la noche anterior el general había advertido este tema de que podrían ser víctimas de lo que fueran los ataques a la policía últimamente se podría decir que estaban desorientados o no estaba todo el personal enterado de esta situación sí claro se han tomado las medidas se han dado las instrucciones no obstante uno de los factores que utilizan estos bandidos para este método es la sorpresa y la cobardía la patrulla Paula estaba recibiendo su servicio y pues se están tomando las medidas para reconfigurar el servicio para extremar aún más las medidas de seguridad como lo decía anteriormente sin el deterioro de la seguridad ciudadana ¿cuánto llevaba allá en el servicio por ejemplo? dos años aproximadamente casi dos años sí señor ¿con proyecciones de estar en la policía? disculpe más proyecciones de seguir en la policía me imagino sí claro sí señor con respecto a los capturados esos capturados solamente pues se presume que pueden ser de las paro ya tienen algunos indicios de ustedes hasta ahorita se fueron capturados por el hecho del homicidio de Paula hay unos elementos y unos elementos material probatorios que fueron encontrados en su poder que son las investigaciones a través de la Fiscalía General de la Nación que determinarían el origen de estas personas y quienes estarían detrás de estos hechos lo que tienen confirmado hasta el momento es que son nacionales o sea no son extranjeros por el acento y las cosas se presume que son colombianos pero a través de los actos urgentes que se hagan a través del cuerpo técnico de investigación criminal de investigación de investigación de la Fiscalía y la Fiscalía pues se determinará la completa identidad de esta persona ¿no tenemos las identidades de este momento? hace parte de lo que es los actos urgentes que están tratando de determinarlo sí señor ok muchas gracias ¿no hay venezolanos? inicialmente se presume que no son venezolanos no están identificados aún están en los actos urgentes en la medida que se vayan conociendo esos detalles de la investigación y en la medida que la reserva de esa misma investigación no permita se da a conocer a ustedes los medios de comunicación bien continuamos en vivo Facebook Periódico La Nación YouTube La Nación Digital Prensa La Nación en Instagram la situación ocurrida hoy con el crimen de la patrullera de la policía Paula Cristina la captura se da gracias a la reacción inmediata de todos los miembros de la policía metropolitana de Neiva inmediatamente sucedieron los hechos tuvimos conocimiento se desplegaron las capacidades institucionales diferentes estrategias como el plan candado la ubicación la revisión de cámara la información que se recogía de la comunidad y pues afortunadamente se logró la captura de estos sujetos ¿cuántos informadores de la policía participaron llegaron hasta esta zona a capturarlos? aproximadamente unos 20 policías hicieron la captura inicialmente llegó personal del grupo antiterrorista que estaba postado acá cuando se hizo el plan candado ellos salieron en persecución ubicaron los rastros de esas personas lograron la captura en la medida que ellos se devuelven del ingreso a Vega Larga no pudieron ingresar a Vega Larga por un plan candado que había allá y posterior a la captura pues llegaron los apoyos para lograr la extracción de esas personas del sitio donde están desde el momento al momento de la captura ¿qué tipo de elementos se hallaron los informados a los presuntos delincuentes? se le encuentran dos armas de fuego un arma que corresponde a una pistola que lucharon a Paula que era el arma de dotación para el servicio o una pistola libre 9 milímetros el que presumimos cometieron los hechos una pistola libre 9 milímetros con silenciador una granada de fragmentación y una sustancia explosiva unos 250 gramos un explosivo que parece para ese pentolito y unos panfletos que decían que son de la estructura de Briseño Suárez que estamos verificando el origen y la consistencia de toda esta información ¿qué podemos decir de la patrullera? ¿el ejercicio? ¿cuánto tiempo en la institución? Paula llevaba era de Neiva tenía 27 años madre de una niña de 8 años llevaba casi dos años en la policía como patrullera ¿el momento en que ocurre el hecho ella terminaba su turno o se trasladaba a... ella recibía como auxiliar de información del CAI e iba desplazándose a ese sitio su mensaje a toda Colombia frente a esta situación y también como comandante de la policía metropolitana con esos hechos que se acabaron con la vida de una de sus uniformadas es un mensaje de rechazo total a la forma la manera tan vil y cobarde como asesinan a una policía a una mujer policía a una mujer trabajadora una colombiana de bien pero que ante estas situaciones pues hay coraje hay arrojo hay determinación de la policía nacional y se logra la captura de los responsables Ustedes acaban de tener un encuentro también con autoridades nacionales ¿Cómo se refirieron esas autoridades nacionales? Bueno comandante de la policía el mismo presidente ¿Ha tenido este contacto con el presidente de la red con los mandos y es un mensaje de rechazo señor director general de la policía William René Salamanca Ramírez rechazó de manera inmediata los hechos y he conocido por los medios de comunicación que otras autoridades del orden nacional lo han hecho igual en el en el en el en el territorio en lo que son las autoridades locales pues de manera inmediata se convocó un consejo de extraordinaria seguridad tuvo asiento el señor alcalde con varios de sus secretarios el secretario de gobierno departamental la fiscalía general de la nación la la procuraduría la defensoría y en fin pues todo nuestro ejército nacional y pues todas las entidades que de la mano de la comunidad y con trabajo integral pues se trabaja por la seguridad de esta zona del país coronel finalmente como institución policial que tipo de acompañamiento brindan ustedes a la familia van a brindar a la familia de Paula y a su pequeña hija hay una la policía nacional tiene una serie de programas de bienestar diseñados específicamente para este tipo de situaciones donde se les genera acompañamiento de hecho ya se activaron esas rutas y pues estamos a la espera de que se adelanten los trámites con fiscalía y medicina legal pues para continuar con ellos con el que sigue para los capturados ¿cuál es el próximo paso para estos dos detenidos? ellos ya están siendo colocados a disposición de las autoridades competentes están adelantando los actos urgentes y pues será un proceso judicial que deban afrontar por los por el delito de homicidio en el caso de Paula hace una hora empezó más o menos hace una hora empezó a circular un audio donde decía en ese audio que los iban a rescatar a fuego y sangre que los iban a prácticamente a sacar de donde estuvieran para llevárselos ¿qué saben de eso? ¿es probable un plan de fuga de estos dos individuos? pues no conozco el audio pero se están tomando todas las medidas son unas personas que presuntamente cometieron un delito y con el apego a los derechos humanos al debido proceso y pues todo el marco normativo que la constitución y la ley establece pues ellos deben enfrentar eso el día de hoy van a estar pues a resguardo de la justicia de acuerdo a los parámetros que la legislatura colombiana pues establece con el domingo muchas gracias con el domingo lópez comandante de la policía metropolitana de neiva transmisión en vivo para facebook periódico la nación ha quedado sobre este sitio hace algunos minutos hace algunos minutos lleno de escoltas de seguridad del grupo fénix y obviamente los dos capturados que estaban dentro de una oficina esposados y custodiados algunos periodistas quedan aquí en este momento los mandatarios el alcalde de la ciudad de neiva ya se fue se marchó también el secretario de gobierno del departamento del huila entre otros hemos transmitido para ustedes somos facebook periódico la nación somos youtube la nación digital el balance de lo ocurrido en este consejo de seguridad luego del crimen increíble increíble como la vida se pierde en segundos luego de este acto criminal donde pierde la vida una patrullera de 28 años deja huérfana a su hija de 8 años lamentable perder la mamá a los 8 años en un acto de sicariato en un acto demencial porque no tiene otro calificativo más que demencial dispararle a una mujer que va transitando en una motocicleta dispararle a la cabeza dispararle al cuello prácticamente no darle ni siquiera la posibilidad de sobrevivir porque la patrullera aunque los médicos trataron de salvarla fue imposible en los impactos además de la pérdida de sangre además lo increíble que sucedió este crimen hay varios videos que fueron grabados por cámaras de seguridad y que no los hemos publicado ni los vamos a publicar pues primero por respeto a la familia de la patrullera por el dolor que sienten pero además pues porque reflejan un pésimo muy mal recuerdo de la manera increíble como se cega la vida como se corta la vida como se quita la vida como se dispara se mata se asesina ojalá nunca más suceda a la familia de la patrullera Paula Cristina nuestra solidaridad desde el periódico La Nación a su pequeña hija de ocho años que queda huérfana todo el cuidado y la protección de las instituciones y de quien corresponda como familiar cuidar esta princesa de ocho años que hoy queda sin mamá y nuestra solidaridad nuestra solidaridad también con las instituciones con la policía la vida es fundamental y nada paga absolutamente nada nada tiene valor más importante que la vida seguidores gracias somos Facebook Periódico La Nación somos YouTube La Nación Digital Prensa La Nación en Instagram Prensa La Nación en Twitter recuerde que nuestra página oficial de noticias es www.lanacion.com.co